El culto a la muerte desde una visión respetuosa, combinada con una actitud humorística, dan origen a nuestro peculiar Día de Muertos, fiesta esperada y celebrada en México. El dolor por los ausentes se maquilla con la idea de la vida después de la muerte, donde el espíritu se acompaña de bailes, diversión y colorido. La conmemoración de este día da paso a la creencia donde los difuntos tienen permiso para visitar a sus seres queridos de este mundo. Así, los recibimos con ofrendas adornadas con flores de cempasúchil para iluminar su camino, incienso que alejará los malos espíritus, y comida y bebida que los hará deleitar su breve estancia, haciendo su regreso al más allá, un descanso en paz. Conaculta